En la villa de Salamanca, un personaje de cuento chino, con ropajes tan extraños que causaban asombro incluso desde los morros, que en su expansión hasta Asia habían visto todos los colmos del vestir estrafalario. Después de unas risas poco contenidas, cualquiera me hubiese tomado por arlequín si no hubiera realizado prodigios y hablados solemnidades en latín vulcan. Ya se me imaginarán los que me van conociendo que aquel no era propiamente un estrafalario personaje, sino un mago estrafalario. Aseguró venir de tierras desconocidas y contó la historia cierta de que un dragón había raptado a una princesa exótica. El rey, en su desesperación, había prometido a que la rescatase la mano de su hija junto a un alote de 10.000 tesoros. Hay que advertir, no obstante, de que aunque el pago parecía caro para tan poca empresa, era 10 veces barato comparado con la invencibilidad del dragón, que podía de sobra con un ejército de 1.000 guerreros y 10 princesas en una sola cama. Esto desanimó a todos los codiciosos de su propio miedo y eso que el estafalario mago había leído en las estrellas que un solo hombre acabaría con el dragón con la sola ayuda de sus propias fuerzas. A pesar de tan confusa oportunidad, solo se presentaron dos voluntarios, y lo digo por aproximación, porque ninguno se presentó por partes enteras. A saber, sujeto A, el mejor guerrero del reino, formido y apuesto, que no solo valía el precio de uno, sino medio más en apoyo moral no cuantificable, porque podía contar a mayores con los favores de cualquier princesa, por si luego hiciera falta cumplir con lo que ya saben quién. Sujeto B, un jorobado de chepa, de desagradable redundancia, cheposo de enclencle y cheposo de feo, que aunque podría valer como uno desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se le quitaba por aquel entonces dos medios cuartos por la gracia de Dios, por gracia de un chorro de chepa. Los dos voluntarios se llegaron de cuerpo entero hasta la montaña de cuerpo empinado, donde el dragón tenía la guarida. Por indicación del mago estrafalario, subieron por caminos separados. Y no llevaba mucho andado cuando el dragón, que tenía vista de prismáticos y un arco de alcance lunar, y con la trampa en la puntería de una mira láser, les disparó a cada uno de ellos una flecha, hiriéndoles el mismo hombro, de gravedad, pero no mortalmente. Y aunque sé que es un tanto cutre, un dragón con arco y flechas, es así como se le ocurrió la historia a mi primo. Y aunque yo no gasto decencia ni cuando al plagio, no se me ha ocurrido otra cosa mejor con que desdecirle. Lo reconozco. El caso fue que el guerrero va, el guapo, según se desangraba, se puso a abrarse para sus adentros, el rato que todavía le sobraba de salud, por ser de constitución fuerte. Se dijo, estoy herido, ya lo sabíamos. Así difícilmente puedo seguir subiendo. Aunque me llegue arriba, no podría en estas circunstancias con el dragón. Mejor volverse e intentarlo dentro de unos meses, curado y repuesto. Y si para entonces no está viva la princesa, hay cientos de mozas bellas de rica familia deseosas de un partido como el mío. Con la razón de la prudencia, A, se salió del cuento. En cambio B, siguió rastrando la chepa a montaña arriba. Y no porque supiese matar a dragones, sino por desesperación. Era su última oportunidad de salir con la tía abuela. A pesar de la prisa que se dio, por cuenta que le traía una hemorragia en un cuerpo de churro, llegó tarde para enfrentarse al dragón. Este le esperaba con el tiempo ya vencido. Vencido. Porque cuando el sujeto B se llegó a su varida, se lo encontró moribundo. Partido por un rayo que le había caído del cielo a traición. A traición porque no había tormenta, ni nubes, ni nada. Les contaré ahora un final feliz. Pero me resulta demasiado escatológico. Las damas comprenden. Porque peor que aún a la rata un dragón, es que lo casen con un cheposo. Solo sería bueno para la princesa Fiona, la novia del rey. Pero ese cuento ya está pillado por un copyright ajeno. Y cualquiera se mete con los americanos, ahora que le han puesto a Trump de presidente. Oye, ¿que tal vez el tal Trump podría llegar a ser el sujeto C? Ojalá. De momento, tiene más pinta de monstruo que de feo. En el final en castellano, está claro que el sujeto B no sobrevivió a la cima de su carrera. De ello dio confirmada certificación Juan Ramón Jiménez, el suspitacio de un héroe. Su morir consiguió. Muchísimas gracias.